Era entender lo que eran las tramas. Las tramas, quiero que componen una trama, es la forma con que se trabaja a nivel de capa 2, o capa de enlace de datos del móvil 2. En esta capa, nosotros ya trabajamos con los switches. Y es la forma con que se comunican o que entienden ellos la... que entienden cómo un dispositivo debe ubicar a otro en la red. Una trama, una trama para que entendamos el conjunto de elementos que llevan, los datos a nivel de capa 2. Y la parte más importante de la trama es que lleva las direcciones MAC. Lleva dos direcciones MAC en una trama. La MAC de origen y el MAC destino. Eso es lo que conoce el switch. Por lo tanto, por cada puerto de nuestro switch, por cada puerto, él conoce la MAC del equipo que está directamente conectado. Si yo me conecto con un cable de red al puerto 23 de mi switch, él va a conocer mi MAC. Y cuando yo quiero comunicarme a otro equipo de la red, debo conocer la MAC del otro dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que arma el switch? Arma una trama. Toma la MAC de origen, la que pregunta, y la MAC destino a dónde debe llegar. Ese conjunto de valores se llama trama, a nivel de capa 2. Por lo tanto, siempre nosotros cuando preguntemos por otro equipo en la misma red, le preguntamos al switch mediante una trama. El switch aprende las MAC por el puerto que se conecta a los dispositivos, y las busca al resto por todos los puertos, menos por el cual aprendió. Por lo tanto, si yo me conecto al puerto 23 del switch, él aprende mi MAC por el puerto 23, y cuando yo quiero comunicarme con otro dispositivo, mi MAC le informa por todos los puertos, menos por el 23. Esa es la forma de trabajar lo que es la trama. La trama, independientemente, jóvenes, del medio físico que usemos, siempre se conserva. Es decir, nosotros podemos estar transmitiendo, conectando en un router inalámbrico, igual va una trama, igual va una MAC de origen destino. Nos conectamos con un switch por cable de cobre, igual va la trama. Nos conectamos con fibra óptica, igual va la trama, no se pierde. Es independiente del medio físico que utilicemos. Hay tres tipos de medios físicos, ¿cierto? Cobre, aire, fibra. ¿Cuál es más rápido? Fibra. Pero sigue siendo la trama, o sea, sigue existiendo una MAC de origen y MAC de estilo. Y estas MAC de origen y MAC de estilo terminan o mueren hasta el switch. Cuando un equipo pregunta por otro en la red, por ejemplo, este PC que tenemos en el Leica, quiere buscar a otro equipo, ¿cierto? Le pregunta por la MAC si la conoce al switch, al primero que se conecta. Y si él no lo tiene en su tabla almacenada, le pregunta a otro switch. Todos los switches se preguntan entre sí. Y si no está esa MAC, tiene que pasar recién a la capa 3. Ahí le pregunta quién al router. Y ahí pasa a preguntar por IP. Pero nosotros siempre preguntamos por MAC aquí. El más rápido es siempre buscar otro equipo por la MAC, suponía. Porque estamos trabajando a nivel de RedLand. Cuando preguntamos por un IP tenemos que salir de la red. Entonces hay una diferencia. ¿Cómo se llama la tabla donde se almacenan las direcciones MAC en un switch? Y aparece en un capítulo. El nombre de esa tabla. La tabla de rutamiento es de los robots. Esta es parecida a la tabla de rutamiento, pero maneja las MAC para saber dónde ir o dónde ubicarla. Se llama tabla-cam. ¿Y cómo yo puedo ver el resultado de esa tabla? Con un comando. Hay un comando para mostrar las MAC. ¿Se acuerdan? Se le pregunta al switch. Uno hace ese comando en un PC y le muestra a las MAC que el switch conoce. El comando se llama, ¿se acuerdan? ARP espacio-A. Protocolo resolución de direcciones. Y me muestra a las direcciones MAC que conoce el switch, ¿cierto? Y además de eso me muestra la IP y me retorna la IP. Entonces, independientemente del medio que estemos utilizando, las tramas siempre van a existir para nosotros. Hay varios estándares jóvenes que se manejan a nivel de capa 2 también y que llevan tramas. Y hay uno que cumplió 25 años ya. Una norma que para todos lo usamos diario y nunca nos habíamos dado cuenta la edad que tenía. Ayer se cumplieron 25 años de esta norma, jóvenes. De la 802.11. 25 años de la Regla Lámbrica. 25 años. 1990 fue la primera, fue el tema sobre. Cuando se creó el protocolo 8612.11. Se crearon las primeras redes Wi-Fi. Todo proyecto. Pensamos que era más moderno, no era tan moderno. No es de esta generación. Desde el año 90. Las redes Wi-Fi. La primera, el proyecto de la red Wi-Fi. A ver, para usarlo recién a nivel domiciliario, nosotros la comenzamos a usar a mediados del año 2000 y en adelante. Que se creó hace 25 años, fue como proyecto. ¿Por qué antes existía como el lagueto? ¿Qué es lo que el lagueto hacía? A ver, no, es que la pira Ethernet, el protocolo Ethernet, ¿cierto? El 802.3, que antiguamente se llamaba el panel, fue el primer indicio de crear las comunicaciones por cable. Por cable de red. Esto viene del año 81. Pero la Regla Lámbrica, la primera Regla Lámbrica, fue creada en 1990. Este, el 13, 14, 15, 15 de septiembre de 1990, se creó el primer proyecto de la Regla Lámbrica. Era de corto alcance y de corta potencia. Bueno, la Regla Lámbrica transmitía lo que transmite la red Bluetooth. Era aproximadamente 1.5 megapíxper segundos, a una distancia de 10 metros. Fue el primer proyecto de la Regla Lámbrica. Hoy día, con una tecnología que usamos a diario, no nos habíamos dado cuenta que tenía tanto tiempo. Hoy día, la Regla Lámbrica, ¿cierto? Tenemos hasta la tecnología GN, que pueden transmitir estos giga. ¿Viste un segundo de velocidad? En corto alcance. Entre más corto el alcance de la Regla Lámbrica, mayor ancho de banda ve. Entre más distancia, menor ancho de banda. O sea, si quiero llegar más lejos, transmito menos bits. Por eso, una Regla Lámbrica de alto alcance, de largo alcance, no tiene mucho ancho de banda. Remite poco. El ejemplo más claro de una red de alto alcance podría ser una red satelital. Una red satelital, por ejemplo, que está a miles de kilómetros, un satélite que está circulando por la Tierra, manda pocos bits a la Tierra. Es poco lo que manda. 128 kilobits por segundo es poco, por la distancia. Incluso más, para que se haga la idea, que estas sondas que están viajando por el espacio, en el sistema solar, transmiten a 56 kilobits por segundo lo que transmitía un módem en los años 90 que en Chile. Es poco. Por la distancia. Es mucha la distancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los... La distancia, la comunicación, por lugares donde no puedes llegar. Si tú no puedes llegar, tienes que tener algún medio para poder mover. Usted va a tirar un cable de la Antártica, ¿cierto? Cable fibra. Muy caro. Entonces, ahí ocupan las raíces vitales. Las tramas jóvenes, las tramas, volviendo la trama, para que vamos terminando esta parte del capítulo, son, recuerden, la MAC, el conjunto de MAC, origen y destino, que necesita un dispositivo para comunicarse con otro. Este dispositivo, para adicionar a la red, para comunicarse en una red, que para nosotros el elemento clave de una red es un switch. Eso hay que tenerlo, ¿cierto? Es definido. Necesita conocer las tramas, y las tramas que son MAC, origen, MAC, destino. ¿Ya? MAC, origen, MAC, destino. Ese es el conjunto. Y así sabe. El switch sabe a quién comunicar. Si en esa trama nos va la MAC de este señor, por tanto, él no necesita informarlo de nada. Se comunica solamente con el otro dispositivo que lleva en su trama la MAC asociada. ¿Nosotros podemos ver las direcciones MAC de los equipos? Sí. Sí, podemos verlas. De hecho, hagamos un ejercicio ahora. Si están en los equipos de Lenovo, abran la consola, abran la consola, ejecuten el comando ipconfi, slash all, y les va a mostrar toda la tabla de direccionamiento IP, y además las direcciones físicas de las tarjetas de red. Nos va a mostrar las MAC. ¿Cuántas MAC podemos tener nosotros en un equipo? Una. ¿Una o más de una? Una por tarjeta. Perfecto. Podemos tener tantas MAC como tantas tarjetas de red tengamos. Estos equipos tienen cuantas tarjetas de red dentro de Lenovo? Tienen la Ethernet, la Wi-Fi, y tienen Bluetooth. Bluetooth también usa dirección MAC, porque también es una tecnología de comunicación. Todas las tarjetas de red usan direcciones MAC, independientemente de la tecnología si es inalámbrica, Bluetooth, por ejemplo, cableada. Por lo tanto, estos equipos deberían tener tres MAC. Y quiero que comparen algo. Una vez que ejecuten el comando ipconfi, slash all, busquen la dirección MAC de la dirección física de la tarjeta Ethernet o Gigabit Ethernet. Y compárenla con el PC del lado. Ustedes se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta de algo. Y su dirección MAC se compone de dos grupos de 8 bits, que están en formato de C decimal. Es decir, la primera parte, jóvenes, los primeros 8 bits son iguales a los de los equipos de la O. Son exactamente iguales. Comienzan iguales. Y los 8 bits restantes son distintos. Si comparan, por ejemplo, jueguen comparando sus direcciones MAC y direcciones oficiales. Esa es la de la Ethernet. Busquemos la de la Ethernet. Esta es la de la Wi-Fi. Ahí está. Esa, la primera parte, tiene que ser igual a la del otro compañero. Tiene que comenzar igual. ¿Son iguales sus direcciones MAC? Los primeros 8 bits. ¿Cómo comencen las 3 y cómo comencen las compañeras? Esa es la de la Ethernet. ¿F-C? ¿Los primeros 8 bits son iguales? Tienen que ser iguales a jóvenes. Incluso todos estos equipos de nuevo empiezan con un F-C. F-C, ¿cierto? D-4-D. La primera parte igual, ¿cierto? Y el último grupo es distinto de ahí. ¿A qué se debe? Las direcciones MAC son únicas jueguen en el planeta. No pueden repetirse. Únicas. Cada tarjeta de red, o su primera parte de la dirección MAC, son los valores que vienen de fábrica de la tarjeta. Por ejemplo, ¿qué vienen de esos valores? La marca del equipo, el modelo del equipo, el modelo de la placa, el número de serie de la tarjeta de red, y los restantes son el correlativo para diferenciar una tarjeta con la otra. Por lo tanto, cada tarjeta tiene que ser diferente a otra tarjeta de red. No pueden ser iguales. Pero sí representa que son de la misma salida a la misma fábrica. Si tengo un equipo Samsung, la MAC con otro equipo Samsung comienzan distinto, pero entre ellos son iguales. También los primeros bits. ¿Qué pasa si tengo dos MAC iguales en la red? Eso no puede pasar. Lo puedo simular con un software. Pasa lo siguiente. El suite reconoce a la MAC original, y a la MAC que fue duplicada, o que está siendo adulterada, la va a bloquear, o la va a eliminar de su tabla, y va a identificar que esta es una MAC adulterada. No pueden existir dos MAC iguales. ¿La encontraron? Sí. Comienzan con F6, ¿cierto? ¿Después qué seguían? 4D. 4D. ¿Hasta dónde son iguales? Los primeros sí. El primer grupo, hasta ahí. Y el resto es diferente. Es importantísimo para nosotros trabajar a nivel de red final, entender que las MAC, ¿cierto? no pueden duplicarse. El suite conoce una MAC, ¿cierto? distinta. Cuando se agrega otra MAC que igual a la anterior, va a decir que una de las dos es la falsa. Y él va a asociar el hardware del equipo, y va a decir, este equipo es un equipo inspirado, este es un equipo falso. Hay programas que tratan de simular las direcciones MAC, pero las tratan de simular, pero no las pueden cambiar físicamente. Eso está asociado a la tarjeta de red. Lo importante es que, si nosotros hacemos un seguimiento completo de un equipo en internet, lo vamos a buscar por la MAC. ¿Cómo es el enrutamiento por MAC? El enrutamiento por MAC no existe. Lo más parecido es la tabla MAC. El enrutamiento más parecido es las tramas. Por ejemplo, para buscar un equipo en la red, tiene que armar una trama, una red de láctima, que busca las MAC. MAC de origen, MAC de tiempo. Y esas MAC las comparten los switches, esas tablas. Eso es parecido a un enrutamiento, pero tú no puedes enrutar porque son de K para 3. Eso ya solamente lo hace el router con IP. Entonces, ¿cómo funciona? Este switch, si está conectado aquí en esta red, va a buscar la MAC si la tiene asociada. Si no la busca o no la tiene, en su tabla acá le pregunta a otro switch, que esté conectado a él. Te siga preguntando. Si él no lo encuentra ningún switch, ahí recién pasa la K para 3. Y le pregunta el router recién ahí. De ahí empieza a buscar la red 1. Pero siempre la primera instancia para buscar un equipo en la red es a nivel de MAC en la red. Aquí nos buscamos. Y al revés, cuando nos quieren encontrar de internet a nosotros, lo primero que van a encontrar va a ser al router y después tienen que realizar los switches para ver quién fue el equipo específico que quiso hacer. No sé, por algún daño quiso salir a esa internet. Es más fácil encontrar un IP que encontrar una MAC. Mucho más fácil. Uno cuando hace un rastreo, un seguimiento, con auditoría, por ejemplo, encuentra la IP del router. Pero es más difícil encontrar la MAC del equipo que quiso hacer algo. Es más complejo porque tú tienes que extraer los switches. Y algo pasa con los switches, a diferencia del router. Que la tabla del router se mantiene porque se graba la tabla. No, también, el cambio de la tabla del switch es temporal. O sea, basta que yo reinicie el switch y se borraron las MAC. Entonces, nunca supe quién fue. Nunca encontré a la MAC que yo quería buscar. Es decir, por ejemplo, si empezamos a... A ver, si aquí se comunica un delito informático del laboratorio, ¿cierto? Y se empieza a hacer una auditoría, van a encontrar que desde lo mejor ir acá salió una dirección IP de un dispositivo del laboratorio que estaba haciendo algo en un servicio remoto. Pero cuando quieran investigar de vuelta, van a llegar al router de acá y van a querer buscar la MAC. Siento que usted estratégicamente remisió el switch y esa MAC no va a estar. No va a estar en la MAC. Entonces, vamos a llegar hasta el router y nos vamos a encontrar la MAC del equipo que va a estar. La dirección de MAC son temporales en el switch. Se almacenan mientras el switch esté encendido. Se almacenan en su rango. Se almacenan en su rango. Jóvenes. Dimos de topologías que nos podemos contar en la creación de redes. Topologías ya a nivel de redes. ¿Cuál también se puede considerar? Tres específicamente. Una punto a punto fue la que hicimos ¿cierto? con el cableado. Donde no existe un dispositivo intermedio. Dos equipos conectados entre sí. ¿Ya? Una tipo Havard Spock, o conocida como estrella, es la topología donde hay un dispositivo que concentra a todas las demás. Esta es la topología transgénal. Un switch conecta a todos los dispositivos. La máscara de todas, va a deconstruir como tipo topología la topología que se llama de maña completa. Y aquí consiste en que tenemos que tener conectados todos los equipos con todo. Este implica un corto de cableado bastante grande, pero es la que evita menos fallos. Si todos los parámetros están conectados con todo, nunca va a fallar. ¿De dónde sacan tantas conexiones cada uno? ¿Tarjetas de rango? ¿O sea, dos equipos tendría que tener? Varias, varias. ¿Y conectados entre todos? O sea, aquí no hay ningún punto de pérdida. Si ese cable se corta, igual sigo conectado. ¿Eso se hace con los switches o con los especiales? Puro switch. Ah, con los switches. Son puros switches con el tránsito de siga. Entonces switch. Si me corta una comunicación, tengo otro canal para llegar. ¿El switch busca la ruta más rápida? Las macs. Busca las macs. Se esperan tres tramas. ¿El grupo busca la forma más rápida que llega a la trama? Busca, lo que hace un switch, pregunta, cuando un equipo le pregunta por otro, el peso da la cam y dice, si tengo la mac, le mando la respuesta a quien me la pregunto. Si no la tengo, le pregunta a otro switch. Y si no la tiene, le pregunta a otro otro. Pero, mira, todos tienen que preguntarse. Si ya no la tiene ninguno, le pasan a la capa 3 y pasan al router. ¿No es cierto? ¿Capa 2 switch? Capa 2 switch. Capa 1 al físico. Capa 1 al cableado físico, capa 2 switch y capa 3 router. Si ya en ningún lugar encontró la mac, pasa a la capa 3 recién. ¿Ves? ¿Y por qué no sería la capa 3 para buscarla más lejos? Por ejemplo, es que si ya la mac no está en ningún switch de la mac, no se conoce esa dirección mac de ese equipo, él tiene que preguntarle en una red remota. Y le pregunta, y le dice al router, sáqueme de la red para preguntarle a otro switch de otra red si conoces la mac que necesito buscar. ¿Cierto? O sea, yo busco en toda la sede y si no está en la sede de esa mac yo tengo que ir a la sede a la otra sede. Debe aparecer el router. Múvene, independientemente, para nosotros de la tecnología que usemos, siempre van a existir las tramas, siempre van a existir los tipos de topología punto punto, topología maya o estrella. Nosotros, en la clase anterior, en GNS3, configuramos unos routers, ¿se acuerdan? Y nos configuramos con qué tipo de cable, ¿qué cable era este? Cable serial. Y un router con el otro le dimos una particularidad. Uno lo asociamos como que fuera equipo DCE. ¿Qué significaba que era DCE? Y el otro era DCE. Un equipo de comunicación de datos y otro terminal de datos. Uno sincroniza y el otro no. Y le damos un valor que se llama clock rate, ¿se acuerdan? 9600. Eso significa que él es el DCE. Si nosotros analizamos esa topología que hicimos en GNS3, esto sigue siendo una red punto punto. ¿Se conectaban directamente? ¿Sí? ¿Se conectaban? Punto a punto conectábamos directamente la tarjeta y no había ningún dispositivo del medio que negociarían? DCE era el macho. DCE era el equipo macho del hembra el que recibe el sincronismo. Aquí, por jóvenes, no importa por eso el medio físico, igual sigue siendo el concepto topología. Otro concepto que aparece también en el capítulo cuatro jóvenes para ir rematando ya es cómo transmite a nivel de capa dos los switches. Los switches funcionan de tres formas para transmitir. Aquí falta una más nombrada y esta forma de transmisión son las siguientes. duplex, half duplex y full duplex. Un ejemplo de cómo, qué significa la transmisión duplex. Cuando un switch transmite en forma duplex significa que transmite en un solo sentido pero no hay retorno de comunicación. Ejemplo, cuando usted está viendo televisión toma su control remoto y infrarrojo y apunta al televisor. La señal del control remoto va al televisor pero la señal del televisor al control no vuelve, ¿cierto? Es unidireccional. Ese método de transmisión se llama duplex, un sentido, sin retorno. ¿Ya? Entonces, los switches también pueden trabajar de esa forma. Cuando yo quiero transmitir en modo duplex puedo llegar más lejos, ¿cierto? en una transmisión. Por ejemplo, las sondas, volviendo al ejemplo, las sondas que están en el espacio transmiten en modo duplex porque son tantos millones de kilómetros que mandan solamente a la Tierra transmisión pero la Tierra no le manda transmisión a ello. En un sentido. Cuando quiero llegar más lejos transmito en modo duplex los switches pueden transmitir en modo duplex también. Es decir, transmiten las tramas en un solo sentido. Transmito de ida solamente. Duplex según cuál es el sentido. Duplex es transmitir en un solo sentido sin vuelta. ¿Ya? Los switches también pueden transmitir en modo hal duplex. Hal duplex es este. ¿Qué significa? Que yo puedo transmitir y puedo recibir pero no las dos cosas mismo tiempo. Transmito o vuelvo o vuelvo. ¿Te acuerdas de los walkie-talkie? ¿Cómo funcionaban? O las radios. Llaman un canal. Quiero que la otra persona llame, digo cambio y llama de vuelta. Pero no pueden transmitir o hablar los dos mismos de ellos. Ese método de transmisión se llama hal duplex. Los switches también pueden trabajar así. Pueden ser que transmitan, transmitan y cuando hay comunicación de vuelta paran y le dicen ahora esto que usted transmite en forma inversa. Ese transmisión se llama half duplex. Y la transmisión de ambos sentidos al mismo tiempo como lo que hace una llamada telefónica por ejemplo se llama full duplex. La tercera. Y aquí full duplex yo puedo recibir y enviar al mismo tiempo. ¿Cuál es la que consume más ancho de banda a las tres? Full duplex. Full duplex porque está ocupando muchos canales de comunicación. ¿Cuál es la que puede transmitir más lejos? Duplex. Duplex. A más distancia porque transmito una sola vez. Duplex es en un sentido. Half duplex en ambos sentidos pero no al mismo tiempo. Uno a la vez. Ambos sentidos y al mismo tiempo. Lo que se espera en la comunicación es que sea siempre full duplex. Y esto el switch transmite en esa forma. Ya el pollo tiene tres formas. Y esas son las tres normas básicas de las comunicaciones que nosotros nos podemos encontrar. half, full, cierto y duplex. A ver tu ejemplo. A ver un bluetooth. Cuando yo me conecto con bluetooth a mi computador ¿en qué modo transmite el bluetooth? Duplex. El bluetooth transmite half duplex. Porque yo puedo enviar, enviar, enviar pero no puedo recibir al mismo tiempo. Uno envía datos por ejemplo al computador cuando sincroniza con el bluetooth y cuando termina de enviar recibe. No puede los dos canales estar ocupados de subir y bajar. Eso es uno a la vez. ¿La llamada por Skype sería full duplex? La llamada por Skype es full duplex porque yo puedo hablar y recibir simultáneamente. Pero se fijan que el ancho de banda es distinto porque somos muchos anchos de banda. Siempre las transmisiones que son simultáneas son supermanchos de banda que una transmisión que es paralelo. Los satélites los satélites que están rondando la Tierra transmiten en forma duplex. Ellos miran solamente señal de la Tierra pero nosotros no la tornamos. A diferencia de los satélites que hacen geolocalización los de georreferencia los que usan Google ellos son half duplex. Porque uno manda la señal de su dispositivo GPS y él después vuelve la señal y me dice dónde estoy posicionado para irme dictada a su ubicación. Pero los que son de transmisión por ejemplo los satélites de DirecTV esos que uno recibe los canales de televisión son solamente duplex. Ellos están dando vuelta a la Tierra y mandan señal pero mi dispositivo medio unificador no le envía señal a él. Yo me conecto a él y yo recibo una señal pero están hechos para distancias largas. A nivel de topologías físicas jóvenes en las transmisiones ¿cierto? Para ir ya terminando nos podemos encontrar con tres tipos de topologías físicas específicas las que vi anteriormente eran lógicas. Físicas. Topología estrella una topología clásica de Internet donde el dispositivo característico de acá es que existe un switch. ¿cierto? Y los dispositivos de red los hosts se conectan al switch. Es una topología estrella. Se concentra toda la administración en un solo punto. ¿Cuál es la desventaja de una topología estrella? Y la ventaja a la vez la desventaja es que si nuestro switch falla ¿qué pasa con la red? Todos los dispositivos no se conectan. Se pierden. Pero es barato. Es barato una topología estrella. ¿Topología estrella entendida? ¿Puedo venir? Es cuando ya aparece más de un switch. Por ejemplo tenemos dos laboratorios y un switch está conectado con otro y voy juntando los dispositivos a conectarse y ellos comparten su información de tramas y demás. Topología estrella extendida es cuando voy ampliando la red de la luz. Y también es característica por un switch. Topología de bus. Esta no se ve mucho pero yo se la nombré. Esta topología de bus es característica por el cable coaxial. Aquí aparece el cable coaxial. ¿Cómo funciona? La topología de bus jóvenes no utiliza dispositivos switch ni nada de eso sino que solamente el cable coaxial y los equipos se van pinchando al cable van mordiendo al cable y con eso tienen conectividad nada más que eso. No existe un switch que maneje parámetros. Nuestro switch nuestro amigo switch es el encargado de señalizar la comunicación en la red. Él detiene o le dice avance o comunique si ve que un canal está desocupado. De lo contrario si no existiera el switch nosotros quisiéramos transmitir al mismo tiempo dos cosas y chocarían las comunicaciones y se negaría o no negaría el encargado. Él es encargado para nosotros una especie de semáforo de dirigir las comunicaciones en la red. El switch en las comunicaciones topología de bus que un cable coaxial no existe ningún dispositivo que es bien hecho y por lo tanto dos o tres dispositivos se comunican al mismo tiempo y mandan la información al mismo tiempo chocan y se acaba la comunicación. ¿Cuándo funciona la topología de bus buena? Cuando son pocos dispositivos. Cuando ya aparecen cinco o seis dispositivos que quieren comunicar al mismo tiempo no sirven. Otro tipo de topología que aparece también es la topología de anillo que esta la característica es la siguiente aquí no existe un dispositivo switch sino que todos los dispositivos se conectan entre sí es decir aquí son solamente PC que tienen dos tarjetas de red y por una tarjeta entra la comunicación y la otra sale van haciendo un anillo el tema está que si uno de los dispositivos falla se detiene la se acaba toda la comunicación todo porque no va a poder llegar por la casa de acá o por la casa de acá pero no se puede la vuelta puede volver a otro lado pero la idea es que como un ítimo es un modo inverso todos comunicados no se puede la topología de anillo también es utilizada en algunos contextos nosotros podríamos formar una topología de anillo teniendo un par de PC ¿cierto? y queriendo cuando yo quiero tener por ejemplo comunicación de un data center los servidores entre sí y un data center se comunican mediante anillo dos tarjetas de red está de uno y lo voy comunicando voy armando un enjambre en este caso de topología topología de anillo por ejemplo donde yo he visto topología de anillo donde se usa usted va a cualquier centro de datos y los servidores están comunicados en forma de anillo los servidores tienen varias tarjetas de red hasta cuatro la tarjeta de red tiene un servidor y en el red de comunicación se comunican entre ellos ¿cierto? por de esta forma mediante anillo cuando usted le toca armar servidores o un rango de comunicación de servidores se va a acordar de esta topología topología de anillo donde los servidores tienen que comunicarse entre sí ¿cierto? con dos tarjetas de red van a ir así comunicados una recibe y una envía una recibe y una envía ahí no se puede subir de polímetros sino que ellos forman la red la trama o tráiler como se le nombra a jóvenes